Así es, bueno, muy buenas noches, gracias por estar como siempre. Bueno, sí, hoy estamos dando el apoyo a Electrónica Barranquera, que es uno de nuestros socios de nuestra cámara. La verdad que está haciendo una charla muy interesante sobre el tema de paneles solares, sobre todo por la época que se viene, la época estival. Así que esperemos que no hayan tantos cortes, pero bueno, por las dudas, entonces, justamente Electrónica Barranquera está ofreciendo productos nuevos. Bueno, acá está Emanuel, que es el que va a dar los detalles técnicos, pero es una charla informativa también de la parte técnica, como para que la gente se anime un poco a conocer estos nuevos productos, que no solamente por ahí previene los cortes, sino que también aparte ahorra energía. Sí, aparte de esto, obviamente tiene su connotación también en el sentido de que es amigable con el medio ambiente, es económicamente más rentable.